Buen día amigos de Bayam Autosel, mi nombre es Michael. Si choco un carrito, necesito un carrito para hacer un delivery, viene su familia a Venezuela y usted no quiere comprar un carrito, o si primero quiere rentarlo y después el mismo carro comprarlo, ya sabe cómo funciona, porque si en un mes usted no sabe cómo funciona un carro, no sabe nada. Yo le voy a dar esa opción, usted me viene a comprar un carro, primero lo prueba un mes, después que le guste le pregunta a sus amigos, a sus mecánicos, a todas las personas que usted confíe en ella, que le dé una segunda opinión y puede entregarme el carro o hacer el papel del carro y comprarlo, como si quiere seguirlo rentando. Le ponemos su placa, su chapa, su seguro y usted puede hacer delivery, puede hacer Uber y Lyft y nosotros lo ayudamos con goma, mantenimiento, freno, usted no tiene que poner nada. Usted solamente tiene que manejar, maneje y ya, todo está cubierto, haga su dinero, venga a buscar su herramienta de trabajo aquí, venga a buscar lo que le va a llevar el dinero a su casa.